MISERICORDIA Por un nuevo amanecer Por este momento mis hermanos En donde son las 3 de la tarde Y es la hora de la infinita misericordia De nuestro Señor Jesucristo Es la hora en que Él expiró mis hermanos Es la hora en donde Él le dijo a Santa Faustina Pide y se te dará Por lo tanto en esta tarde Vamos a pedirle al Padre Y vamos a implorar su misericordia Sobre cada uno de nosotros Queremos pedirles mis hermanos Que compartan el Santo Rosario Compártanos con sus amigos Con su familia Y no se olviden también de suscribirse al canal Recuerden de que al inicio Yo siempre pongo Suscríbete al canal de YouTube Ahí hay unas letritas azules Solamente toquen esas letras azules Y automáticamente lo lleva a YouTube Y se suscriben Recuerden de que es para darle gloria A nuestro Señor Jesucristo A través De la coronilla Queremos pedir en esta tarde Mis hermanos Por la paz del mundo entero Pero sobre todo esa paz En nuestros corazones Mis hermanos Vamos a pedir también Sobre esta Navidad Ese verdadero significado Mis hermanos Ya que en estos días El mundo está pensando Nada más en visitar Las tiendas En los estrenos Pero no Están pensando Cuál es el verdadero Significado De la Navidad En donde nosotros Tenemos que Profundizar Nuestro interior Mis hermanos De que Navidad No es el 24 de diciembre Mis hermanos Navidad Navidad Es el 25 de diciembre Porque es el nacimiento De nuestro Salvador Es en el momento Mis hermanos En que Nosotros Tenemos que Meditar Que ese niño Ha nacido Y que Ha sido Nuestro Salvador Que gracias a él Nosotros estamos acá Porque él Nació Resucitó Murió y resucitó Perdón Por cada uno de nosotros Él lavó nuestros pecados Mis hermanos Él camina con cada uno De nosotros Día a día Mi hermano Yo te digo No importa Lo que en este momento Tú estés pasando Solamente te digo Abre tu corazón Para Cristo Jesús Ten una fe ciega En él Y tú verás La gloria De Dios Amén Así que mis hermanos Sería bueno Que cada uno Meditemos Ya que Jesús Nace para la humanidad Que busca esa libertad Que busca la paz Nace para todo hombre Oprimido por el pecado Necesitado de salvación Y sediento De esperanza No pensemos Mis hermanos En esa fiesta En que vamos a bailar Esa música Pagana Esa música Mundana Sino de que vamos a abrir Nuestro corazón Mis hermanos Y vamos a bailar Dentro del amor De Cristo Jesús Y vamos a pedir En esta Navidad Mis hermanos Vamos a hacer Una oración Mejor dicho Por todos Los que se fueron Por ese dolor A nivel mundial Mis hermanos Por la pandemia Por todos los que Ese virus Se ha llevado Y sigue llevándose Vamos a pedirle perdón A nuestro Señor Por cada uno De nosotros Perdón por nuestra desobediencia Perdón por nuestra desobediencia Padre Perdón Señor Porque a veces Pudiendo hacer más Pudiendo hacer más Hacemos menos Te pedimos Te pedimos Señor La conversión Del mundo entero Pero también Nuestra verdadera Conversión Que nosotros Podamos Cada día Padre celestial Acercarnos A ti Y humillarnos Ante ti Señor Te pedimos Te pedimos Por los que No te conocen Por los que No te aman Señor Por los que Aún conociéndote Te fallamos Perdón Señor Perdón Perdón a tu pueblo Señor Y permite Padre celestial Que a través De este arrepentimiento Nosotros podamos Meditar Señor En este Nuevo nacimiento Que nosotros Padre celestial Podamos Recordar Cuando tú Naciste Donde Naciste Cómo Naciste En medio De esa Pobreza Pudiendo Haber Estado Como Todo Un rey Pero Desde el Momento De tu Nacimiento Mostraste Tu humildad Tu sencillez Señor Tu amor Recordemos Que estamos Iniciando Mis hermanos El día De ayer Se inició La novena De navidad Verdad Si tú No La has Iniciado Puedes Iniciarla Este Día Todavía Es Tiempo Que el Señor Nos Perdone Si no La Iniciamos El día De ayer Pidámosle Al Padre Que Estén Los cielos En esta Tarde Que tome Cada Súplica De nuestros Hermanos Y la Nuestra También Y no Solamente Vamos A pedirle Perdón Sino También Siempre Agradecerle Si Mis hermanos No Solamente Hay que Pedirle Al Señor Sino Que Hay que Darle Gracias Así Que Mis hermanos Vamos A iniciar Vamos A A Colocar Cada Uno De Sus De Sus Peticiones Un saludo Muy Especial A cada Uno De Ustedes Que Están Ya Conectados Mis Hermanos Gracias Señor Por Todos Los Que Tú Has Llamado En Este Momento Padre Amado Te Pedimos Señor En Este Momento Por Grover Pérez Vila Por Alur Pereira De Sousa Por Todas Las Peticiones De Nuestro Hermano Gracias Gracias Por La Vida De Él Gracias Por La Vida De Su Familia Por La Vida De Elena Pereira De Sousa Por La Vida De Cada Uno De Nuestros Hermanos Que Esta Navidad Mis Hermanos Traiga El Mejor Regalo Que Es Nacer Con Cristo Jesús Que Pueda Haber Esa Verdadera Conversión Y Y Nos Nos Podamos Ser Libres Completamente Mis Hermanos De Esas Ataduras Y Que Podamos Poder Decirle A Nuestro Señor A Través De Ese Nacimiento Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Para que Hagas De Mí Lo Que Tú Quieras Amén En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero La Fuente De Vida Brotó Para Las Almas Y El Mar De Misericordia Se Abrió Para El Mundo Entero Oh Fuente De Vida Insondable Misericordia Divina Abarca El Mundo Entero Y Derrámate Sobre Nosotros Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Y Hágase Señor Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos De Todo Mal Amén Dios Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Que Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Si Su Reino No Tendrá Fin Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Vamos A Colocar También A Través De Esta Decena Mis Hermanos A Todos Los Enfermos Del Mundo Entero Vamos A Pedir También Por Los Que No Van A Tener Que Comer Que Vestir Por Los Niños Que No Van A Tener Ese Regalito De Navidad Esa Alegría Que Ellos Pueden Tener En Ese Momento Por Falta De De La Economía De Sus Padres Saben Que El Año Pasado Mis Hermanos El Señor Nos Mandó Al Salvador A Donar Canastas Básicas Alimentos A los Más Necesitados Queremos darle Gracias a Dios Porque Fue Un Éxito Y Fue Para La Gloria De El Este Año Hubiéramos Deseado Mandar A Unas Familias Para Que Hicieran En Su Barrio Verdad O En Su Colonia Mejor Dicho Una Fiestecita Para Los Niños Esos Niños Que Que Se Alegran Como Decimos Con Un Regalito Bastante Cómodo Que Pudieran Haber Tenido Su Piñata Su Pastelito Una Tarde Alegre Para Ellos Hay Un Niño De 12 Años Que Me Ha Impactado Mucho Él Le Regalaron Un Dinero Para Para Él Y Saben Que Él Hizo Él Vino Y Lo Distribuyó Para Regalarle A Otras Personas Yo Estoy Pensando Que La Colonia Donde Él Vive No La Colonia Sino Que Más Que Todo La Calle Porque Ya Para La Colonia Es Muy Grande Verdad Pero La Calle Donde Él Vive Como Decirle Cuántos Niños Son Los Que Hay Y Mandarle Para Para Que Él Haga Reúna Todos Esos Niños Y Hagan Una Una Fiestecita Para En Navidad Y Que Les Regale Un Detalle Pero Vamos A Pedirle Al Padre Para Que Mueva Esos Corazones Y Podamos Hacerlo Porque Muchas Veces Mis Hermanos Dando Y No Muchas Veces Siempre Es Como Recibimos Nosotros Si damos En Efectivo Es Probable Que No Vayas A Recibir Dinero Lo Que Vas A Recibir Es Una Gran Bendición Para Tu Familia Para Tus Hijo Para Tus Nietos Para Tus Hermanos Tu Para Que Podamos Llevar A Cabo Esa Esa Intención Que Hay Dentro De Mi Corazón Que Yo Sé Que Que Se Va Se Va Realizar Ese Niño Tiene Algo Especial Tiene Tiene Algo Especial Porque Él No Está Pensando En Él Como Muchas Veces Nosotros Lo Hacemos Que Pensamos Solo Para Nosotros Con Veinte Dólares Que Él Tenía Ayudó Dio Un Regalito Un Padre Estaba Con Un Niño De Siete Años Estaba Pidiendo Dinero Porque No Tenía Para Comer Y Él Le Fue A Regalar Pero No Dinero Le Llevó La Comidita Y Le Llevó Una Galleta Sumpresco Para Él Y Para El Niño Un Niño De Doce Años Mis Hermanos Que Tenga Ese Corazón Que Dios Lo Bendiga Grandemente Amén Padre Eterno Yo Te Ofrezco El Cuerpo Y La Sangre El Alma Y La Divinidad De Tu Amadísimo Hijo Perdón Nuestro Señor Jesucristo Como Propiciación De Nuestros Pecados Y Los Pecados Del Mundo Entero Perdón Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por su Dolorosa Pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mis hermanos, a través de esta decena, vamos a pedir por todos los ancianitos del mundo entero, los que están en los asilos, que necesitan tanto, pero sobre todo necesitan el amor de su familia, que no los olviden, principalmente a sus hijos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. gracias Señor a través de esta decena mis hermanos vamos a pedir por las benditas almas del santo purgatorio principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas vamos a colocar a nuestros familiares que ya partieron a la casa de nuestro Señor Jesucristo que el Señor le haya perdonado todos sus pecados y los tenga gozando de la vida prometida y que si hay algún pecado que en este momento está pendiente y está como decimos en el purgatorio purgando ese pecado que a través de esta decena mis hermanos Dios tenga misericordia de cada uno de ellos Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero perdón a través de esta cuarta decena mis hermanos, vamos a colocar a todos los matrimonios del mundo entero, principalmente mis hermanos, los matrimonios que están en prueba, que están teniendo algún problema, alguna situación, mis hermanos, vamos a pedirle al Padre que a través de esta decena pueda existir la unión familiar. Vamos a pedir también por todos nuestros hijos, por la conversión de cada uno de ellos, por esos hijos desobedientes, por esos hijos que maltratan a sus padres. Vamos a pedir también por los hijos que están acostumbrados a salirse, como decimos, con lo que ellos quieren, a esos niños caprichosos o niñas caprichosas. Vamos a pedirle al Padre para que transforme sus corazones y que ellos puedan pensar que hay cosas que no son agradables a nuestro Señor. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Perdón, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Perdón. Queremos darte gracias, Señor, a través de esta quinta decena. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú estás sobrando, por haber roto esas cadenas, Señor, de opresión. Gracias, Padre Celestial, por esos hogares que estaban en discordia y que tú los has reconciliado, Señor. Que la gloria sea siempre para ti, mi Señor Jesús. Mis hermanos, cómo no agradecerle a nuestro Señor, si Él escucha en todo momento nuestras oraciones. Cómo no darle gracias al Padre que está en los cielos, mis hermanos, si es que las maravillas que Él hace son inmensas, son grandiosas, mis hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios, siempre y en todo momento. No importa la prueba. No importan las lágrimas. No importa nada, mis hermanos, solo importa a Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias porque es la hora en que tú aspiraste, Jesús. Es la hora en que le dijiste a Santa Faustina que a esta hora suplicara su omnipotencia. Gracias porque le dijiste a Santa Faustina que hiciera esta imagen. Y que a través de esta imagen, tú le dijiste, pide por la conversión de los pecadores. Te pedimos, Señor. Y te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que tú los has llamado a esta hora a implorar tu misericordia, a interceder por el mundo entero, Señor. Te pedimos por ese Padre que en este momento está angustiado y desesperado porque no tiene para darle de comer a sus hijos, porque no tiene un trabajo. Porque lo van a echar de esa casa donde él está rentando y no puede pagar. Hay tanto que hacer, mis hermanos. Tanto que hacer. Pidámosle al Padre que abra esas puertas de la economía para poder ayudar al más necesitado. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Ahí les deje el link al inicio. Hay unas letritas azules. Toquen esas letras directamente, lo lleva a YouTube y suscríbanse al canal de Elisa Santo. Recuerden que queremos evangelizar, necesitamos esos mil suscriptores y si tú no lo has hecho, hazlo y que Dios te bendiga. Amén. Paz y bien.